Música Bueno gente, hoy les traemos otro video, como siempre, este video se trata de retos que personas... Desconocidas Ajá, vamos, estamos haciendo retos con personas desconocidas en plaza Plaza Este, ya que mucha gente nos pidieron muchos retos, este, pues como nuestro video ha sido así de cosas atrevidas Pues no hay nada mejor que hacer un video completo de retos Aparte que también de 100 suscriptores, también eso es parte de... Ah bueno, sí, también les queremos agradecer, porque ya oficialmente tenemos 100 suscriptores Es la primera vez, obviamente, llevamos un mes y medio, vamos para dos meses Este, pues nada, gracias y espero que les guste el video Y... dale pulga a la jiva, comiste que tal quedo el video, si les gusto... Y compártalo Y compártalo Hasta la próxima Chao Y compártalo Y compártalo Y compártalo Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 puede ser bien a mi manito Permiso ¿Me ponte un abrazo? Un abrazo No, pero nadie me está viendo Permiso ¿Quieres ser mi amigo? ¿Perdón? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Perdón? 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 ¿Perdón?